Música Bueno, a todo esto voy a encender la luz porque si no no se ve He de decir que estamos hoy preparados para el botillo ¿O no? Si, si, a tope con el botillo Pero os lo vamos a enseñar, espera Cacharrada de Rubén Más cacharrada de Rubén ¿Dónde está? ¡Uy! Vale, está aquí el botillo Uy, no estaba enfocando esto Pues mira, aquí llevamos el botillo Así, por ese lado no, que se me lo propagando Aquí está el paquete Y os vamos a enseñar No os enseño la marca, no, que no nos pago Hombre, no era cuestión Vale Pues aquí llevamos el botellón Como veréis Bueno, el botellón es para mí, eh Que aquí el señorito ahí se puso romántico Me trajo aquí el botellón de Rajal Y como él conduce ¿Verdad? Pues para mí el botellón No, es broma, obviamente No tengo copita para beber esto Y esto así Ay, yo lo bebo a morro, eh No, y esto así a morro, pues no Bueno, caray Es freshener, si fuera Codornio Lo que le digas a Marcas Bueno, metes un pii Ah, y por cierto Tengo buenas piernas Pero tampoco Estamos de camino a Valdobo No, bien Sí, Valdobo Parece que es la miniatura Valdobino Valdelvino para los físnos Eh, para los de Coruña Bueno, eh, nada O valen festas Mirad que arcada más bonita Y fijaron aquí Bueno, que ven igual No, no, no me da tiempo a grabarlo Bueno, eh La camarógrafa está lenta Está lenta Ahora vades ver Una de las referencias En canto a salas de festa En la Verbena de Galicia Ojo, cuidado Que esto es un click inédito Sala de fiestas La concha Por aquí pasó Lola Flores Y no se ve un carajo Porque tienen las luces apagadas A mí No me está furlando Podían tener bodorrios Porque también Hacen Bodorrios Son claves en la industria BBC Boda, bautiza y comunión Sí, eso es lo importante Ellos y la Torilla están ahí Dijo Acasionada Sonido 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 Dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí me fui y yo, no conocí sola, y si esta noche duro no te mora. Dile que tú no estás sola, que yo soy el trago, que el sáquese el trago, y le que se mora. Y tú me ves a ver, tú no te escuchas, tú me ves a mí, estoy a todo lejos y paso de ti, esta noche bailo de un sitio. Dile que tú no estás sola, que yo sí me fui y yo, no conocí sola, y si esta noche bailo de un sitio. Y estos señores, un ano más, son las festas de San Mamed en Baldovillo. ¡No falla! O viento o agua. Es lo que hay. Viento y agua. 17 de agosto. Una maravilla todo. Hay migración, hay migración, hay gente escapa, no sé si bien por qué. Pues este no es tan bueno, pero es aquel no se puede poner a talos cordosos. Y si una niña va y me lo pide, y me resulta que está... Ahí está la fiesta. Están botando cannabis. A ver, ¿o qué? El hombre ahí que ocupa más que un camión. Ay, mi... Joder, pues que se espabile, coño. Bajos tan dios. Es que no veis que si se metan la caneta. Moja los pies, mira, mira como... Mira, mira la hoja, la hoja que me cae, ¿eh? Chau, bolsa, como veis. Más gente por aquí. ¡Uf! ¡Uf! Mirad lo que estoy haciendo para que veáis esa escabichina que fijo la hoja aquí hoy, ¿eh? Esta fiestecita no llévate más ni comentario mientras... A ver, chau. Bajos, ahí te va, ¿eh? Es que... Es que... Es que... Es que... Ahí sí, sí, me gusta más, a ver, porque se ve. Es que los limpias me cortan la visión. Mirad, chau, ten los cochecitos. Ahí están los cochecitos. Y si te digo, ¿qué se ve? O negros rocos, muy limpios. Ah, un señor, hola. Estoy de eso que se ve, hay gente a ver más en los coches. Ves, ves, como hacían falla los tocos. Las botas de toma. Las botas de pañar las patacas hacían falla. Las de pesca, si me apuras. Tienes que cortar aquí a un cacho que dice un señor. Para que aquí no se baixa aún. Y va, no hecha de tanto. Yo creo que no hace esto, Juanito. Sí, esto no hace para que lo cobramos. Pero era para que ya lo cortes. Sí, pero... Bueno, ya lo cortas tú. ¿Qué más, Tato? Mejor grabar de más, primero, ¿só? Para ellos estoy... Va, detallitos. Sí, señoras y señores. Esto es la verbena en directo. Esto es salir de la festa por el campero adiante. Si sodes en una comisión de festas, por favor, te desentidinho. Y si te desites para que los coches aparquen, que no aparquen en una pista de un metro y medio, dos metros de ancho. ¿Por qué después pasa lo que está pasando ahora? Que no hay Cristo que salga de la festa. Porque, a ver, yo también lo pago por burro. Por meterme por cotilla, para ver cómo estaba la festa ahora. Pero bueno, son detallitos, ¿vale? Estamos saliendo aquí por lo medio del campero, carajo. Este es la verbena. Y ahí no, bueno, que este campero está bastante bien. Eh, ¿a qué esto no lo cuenta la voz de Galicia, eh? La voz de Galicia cuenta que si hay follones, bien. Si no hay follones, no lo cuenta. Oye. Si... no, pues no, aquí hay que contar. No critiques el periódico, a ver si un día te van a llamar para hacerte una entrevista. O algo así, y en esto ya no te llaman. Bueno, carajo, si hay donde se me empajaran... Hombre, claro que te empajan. Quis salir por ahí para evitar todo tipo de... de... de atascos. Y salir directamente en Robles. Pero no, vamos a salir por aquí, carajo. Porque no me he hecho que hay un tipo de tráfico. Bueno, tráfico es mejor encontrarlo. No podemos decir que no. En la que no creo, porque chove. Hola, chavalitos. Si nos para la Guardia Civil de Tráfico, hacemos un vlog, ¿vale? Hacemos un cachillo de vlog también. Hay que hacer de todo. Ah, pero daquelas grabas, tía. ¡Desmantar, al general! ¡Retirada! ¡Ja! Si supieras lo feliz que soy cuando tú estás conmigo Eres como una estrella que alumbra todito mi ser Si la vida me diera el placer de estar siempre contigo Ser tu dueña y terminar... ¡Gracias ya! ¡Gracias! Bueno, mirad con que noite despedíamos antes de esa fiesta Desde el 7 de agosto, choviendo a Canadá, choviendo una cosa loca Y mirad con que mediodía, porque sí, ya es mediodía Nos levantamos hoxe, por certo, día 18 de agosto Hoxe, non sei que me pasa, que me costou un triunfo levantarme No sé, pero teño moito sono hoxe, no sé por qué, mucho sueño Bueno, decimoitavo día que grabamos, estamos a día 18 de agosto Hoxe temos festa, seguimos de festa, seguimos de rumba Y hoxe hai moitas festas que podemos escoller Vou desactivar o merda da alarma, porque está aí jodiendo la marrana, me cago en dios Moito dicindo, moitas festas, temos en Baldoviño a Ibiza e a Bomba A Embemantes a La Ola, non sei se están acompañados, pero tamén temos a La Ola En Betanzos temos a Galilea, en Betanzos temos a Galilea E en Sada temos a Palladium A donde iremos? Que festas colleremos? Está la cosa muy cruda Por lo momento, voy a despejarme un poquito, que me hace falta Y vamos papá, que teño fami Ala, nos vemos a lo largo de la tarde-noche A ti na todo, no me la calle Así va, ah, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quede como yo Bájate a la luz Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quede como yo Yeah, oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quede como yo Bájate a la luz La verdad es que no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. La verdad es que no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. La verdad es que no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. La verdad es que no tengo trono ni reina 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 ni re diferentes escudos de las antiguas siete provincias de Galicia, Tui, Ourense, Santiago, Betanzos, Coruña, Mondoñedo y alí tan que estar Lugo. Son las siete antiguas provincias del reino de Galicia. Sí, porque Galicia fue reino. Fue el primero reino que se creó tras la caída del Imperio Romano. Ahí es nada, chavales. Y fue uno de los reinos más importantes de Europa Occidental durante alta edad de media. Flipar. Rematamos a Verbena con Galilea, espectacular Galilea. Este ano están de diez los chavales. Impresionante. Galilea este ano. No es porque la lleváramos a Santa Marina. Lo digo totalmente en serio. Muy guapo este ano. Un temporada impresionante. Y vamos para el coche porque hace freo. Freo. Mucho. Hay frío. Y nos vamos a resguardar un poco. Y vamos para casa. O no. Igual hacemos un doblete. Igual vamos a ver al Grupo Bombay rematando la fiesta en Valdelvino. Valdelvino. Eh. Y ahora vamos a pasar por el río aquí. Por lo mandeo que llevan. Que no se vaya a ver un carajo porque no hay nada aquí incendio. Pero bueno. Si no se ve el río, se ve el paseo fluvial, que también es muy bonito. Mirad. Ahí está. Mirad el paseo. Mirad el río ahí. Ahora va y cae la cámara. Me da la risa. Bueno, pues nada. Cogemos coche, camino y nos dirigimos a casa. O hacia Valdelvino. No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Chao, beoshi. Milagro. Milagro. Mira qué sonrisa me he quedado, eh. ¿A que no conocéis? Ala, ya está. No le voy a dar más publicidad a esta gente que tiene suficiente con lo que tiene. Bueno, parece ser que hoy se nos llegó paquete. Esperemos que esto sí sea lo que andábamos buscando y lo que andábamos pidiendo. Y para eso vamos a hacer un bossing. Cuidado que pasa el coche. No. Voy a aparcarlo al lado. Voy a flipar cuando veamos que estamos grabando aquí. Hasta luego. Bueno, pues nada. Vamos a abrir a ver qué es lo que hay. Venga. Típico paquete de Amazon. Muy bonito. Muy chachi piruli. Ahora que sean mosquetones otra vez. Hoy sí. Hoy sí, chavales. Ya lo tenemos aquí. ¿Sabes a qué costó esto? Esto es oficial de Sony, eh. Esto es solamente para videocámaras Sony. ¿Sabéis cuánto costó esto? 20 pavos. Sí, sí. 20 pavos. Así, a tocateja. Sony, me cago en Dios. Deja de hacer cosas solo para tus aparatos, eh. Hay que hacer universal para todos. Para que todo sirva para todo, hombre. Esto es una vergüenza. Nada, esto es una zapata para conectar. O que vos voy a enseñar ahora a cámara, eh. A ver si funciona el invento. Bueno, pues nada. Muy bonito todo. Ahí estamos. Además de caramarógrafa, eh. Chica de almacén. Bueno, vamos a... Esto es por aquí. Y ahora vos voy a enseñar... Claro, como no le impasteo coche. Eso. Eh, bueno, ahora vos vamos a enseñar lo importante o que fixen en esta compra. Unha grabadora de audio. ¿Pa qué? Pues pa grabar audio. ¿Pa qué va a ser? A ver, resulta que se me escacharró el... o micrófono, por cierto, también de Sony, porque si no, no valía para la videocámara Sony. No porque non fora compatible, sino por la puñetera de zapata, eh. Porque ten unhas moscas que esos zapatas con los micrófonos normales no tenen. Y se me escacharró. Y dice, mejor compro lo mismo. No, vamos a probar. Compré el Rode, fracaso total, eh. Por lo menos pa grabar orquestas, pa grabar audio, pa grabar voz. Espectacular. Pa grabar orquestas no vale, bueno. Os lo recomiendo. Eh, o sea, no os lo recomiendo. Eh, e dice, bueno, vamos a probar con la grabadora de audio, que esto a priori está hecho pa grabar audio. Esperemos que vaya bien. Eh, nada, a ver cómo va. En principio se puede conectar directamente por cable a cámara, por cable, ¿cómo se llaman? DRS. DRS, TS. Da igual, por cable de micrófono, de audio, ¿vale? Entonces a ver cómo va. Y a veces no voy a grabar vídeo, voy a grabar audio solo. Por ejemplo, un día, pues que no se me apetezca llevar la cámara, porque grabo audio. A ver cómo se escuche, ¿vale? Y nada, aquí supongo que traerá la grabadora. Ahora abrimos el paquete y le trae la grabadora. Esto le paríais en colores, eh. Ya sería el nuevo más. Esto ya sería problema de Amazon. Vamos a abrir así, rapidito, eh. Te cansas. Nada más. Eres joven y no zana. Bueno, y nada, aquí las instrucciones, unas pilas. Esto es lo que más odio, porque vai con pilas. Además, triple A. No, no de las doble A, de toda la... Triple A. Y aquí viene la grabadora, unha fundita bastante cutre, pero que ven, vale. No, espera, espera, que doy feita, doy feita, espera. Quería tocarla. Ah, perdón. A ver si era tan cutre como parecía. Y aquí tenemos la grabadora, que no pesa un carallo. Además, es pequeñinha, eh. Se puede elevar en cualquier sitio. Muy guapa, así se queda. A ver cómo graba. Esto en principio tiene que grabar a Dios, eh. Por aquí se mira. Por aquí se mete la SD. Por aquí vai a línea de micro. Por aquí pa pajar, pa borrar, pa conectar. Aquí vai volumen, lean out, que esto es para los auriculares y todo esto. Aquí vemos micrófonos. Aquí tenemos un montón de botoncitos que no utilizaréis ni a mitad deles. Pero bueno, ahí están. Unha pantallita pa ver ahí alguna película. El Rey León. Conto historia, ya sabéis, de un carque, peliculón, de un carque. Y me estoy usando muy fuerte. Esto creo que es para regular la sensibilidad del micrófono. Vale. Bueno, pues nada. Ahora vamos a meter aquí las pilas ahí para que chupe batería a Dios. Por aquí se mete a zapata que he visto antes para conectar directamente a cámara. Por aquí. Y poco más os puedo contar, decir y relatar. Hoy la probaré. Porque os llevamos de festa. Mira cómo lo sé. Es que soy un crack. No sé por qué no me contratan la decisión de Galicia pa' hacer guiones. Vamos a ir a Bemantes. Miño con Orquestra Ibiza y Nueva Fuerza. Pues vamos a probarlo ahí a ver cómo. Y nada, me estoy desahando muy fuertemente. Por favor que venga algún maquillador barra maquilladora pa' que me maquille un poco la calva. Lolito, porque estoy ahora mismo chorreado de sudor porque nos está dando el sol de frente. Y con esto hay un bizcocho. Yo tengo un extintor si lo quieres. ¿Un extinto? ¿Y dónde está el extinto? ¿Tenemos un extinto? Esto no estaba previsto. ¡Hostia! ¡Un extintor! Mira, 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 mira. Esto pa' botar ya a algunos bellos cando ven a algún cantante, a algún orquesta también. Ven, ven, eh. Eh, ch, 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 ch. Esto bota a hoja. Bota ya aquí a hoja. Psh, psh, psh. Eh, ay, 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 cuidao, 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 cuidao. Mira, 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 mira. Mira qué bonito. Bueno, bonita y barata, chavales. Cinco euros. Vale, cinco euros esto. Eh, si os queréis, ya sabéis, pagades cinco euros y os lo enviamos a donde queráis. Cuando queráis, no. Ferro y al arrededor es que no estamos pa' gastar en un gasto. Mira qué preciosidad. Ah, ay, qué bonito. Mira, trae aquí el depósito esto. Lo voy a pasar, chachipiro, en la fiesta, eh. No me voy a grabar un tema. Ya os lo sabéis. Bueno, pues nada. Eh, ¿qué más tenemos? Ah, no, es el extintor. Bueno, pues nada. Esto es todo. La grabadora, la zapata robo a mano roada y poco más. Aquí está la zapata. A ver si metes aquí o un chifo es por aquí o carajo. Hola, chavales. Nos despedimos ya de este vídeo que estoy asándome muy fuertemente y además me estoy muriendo de sidratación. Con Dios. Pero sigues grabando. Pero para de grabar muy. Ay, Jesús. A justo pasa factura, eh. Ah, ¿qué quieres que no? Alí te des. Antigua Estano. O que ahora mismo es Navantia Fene. Un pedazo de astillero. Que no te traballo. Maravilloso. Si es que somos un país de referencia. Ahí, ahí. Eso es lo que mola en los vídeos. Los momentos ahí guapos. Ya puedes recortar esto. No, esto va por lo menos para las tomas falsas. Si no se escucha el aire. Mima, se ven de tomar los viños muy fuerte, eh. Estoy así, así va un poco roto. Ay, Dios mío. Si voy de copiloto, voy en la gloria, chavales. Vamos ahora mismo para Bemantes. Ahí va la chofereta. Llevas medio verano yendo de copiloto, te das cuenta. Bueno, bueno. Ahora le va una temporada de conducir luego, eh. Pero bueno, es que... Eh... ¿Y qué placeres tiene esto de ir de copiloto? Aparte de ir de copiloto en sí, que mola mucho el non conducir y tal y cual. Bueno, una das virtudes es que puedes tomar unos chirimbolos. Si se te apetece. A mí hoy no se me apetece, porque me entraría bajona. Pero sí que unos chirimbolos. Y de segundo, estamos en agosto. Este es un mes duro. Levamos una tirada de sete fechas continuadas y los pies se resienten. Entonces, una buena cosa es... Eh. Los piesesitos natatorios. Que podemos llevarlos descalzos descansando un poquito. Eso es lo que mola. Tengo una cosa que voy a decir a lo de beber los chirimbolos. Una cosa es que tengas chófer para ir y otra es para volver, eh. Igual para volver tienes que conducir tú. Ya estamos con las amenazas veladas. Es una posibilidad. Amenazas veladas. No, no, veladas no, claras. Vamos de camino. Una persona, una persona es un can. Duas personas, duas personas. Duas personas, una con peluca. Ahí tenemos a Ponte... ¡Ay, mierda! A Ponte do Ferrocarril de Ponte de Hume. Estamos en Ponte de Hume. Eh, mirad que bonito el pueblo. A mí me gustó siempre, eh. Ahí tenemos otro reón. Una persona corriendo. Una persona que anda corriendo por ahí. Espera. Hola, chaval. Ahí tenemos el otro reón de Sandrade. Cabandeira de Galicia. ¿Cómo te ven que ser? Me ven que... Y ahí está la iglesia de Ponte de Hume. Que no sé a quién rinde tributo. ¿Qué queréis que vos digas? No, no sé. Son las peras. Es una broma. Enfoquemos a Alba con su chiste. Alí, no son las fiestas de las peras. No se llaman así. Pues le darán tributo a las peras. Yo qué sé. Que sepas que eso rinde tributo a las peras suena muy mal. Bueno, estamos aquí caminando por un niño. Y mira de qué cosas bonitas nos encontramos. Flipar, eh. No me llega el brazo. Voy a tener que comprar un palitróscolo de los selfies. Ahí estamos. Mira de qué bonito. Mira de qué bonito. Espera, ponlo. Ahí. Voy a pasar un coche ahora. Se va a quedar acojonado. Mira qué chulada, eh. Qué artistada, eh. De diez. A loces de Romero. Adiós. Adiós. Aquí estamos tomando un descanso antes de la festa. Mira de qué panorama más chulo, eh. Estamos aquí en la Praia de Miño. Con el atardecer allá al fondo. Es curioso porque ahí está la playa y eso es un abeto estilo Himalaya. Lo cual es un poco rompedor todo, pero mola. No sé, es como muy vanguardista, eh. Está desviendo así una panorámica de la ría de Betanzos barra Ares. Están ahí los dos ahí a vueltas. Ay, de aquí se ve bien, eh. De aquí se empieza... Mira, mira, mira qué bonito. Tienen por ahí también un paseo. Paseo marítimo. El abeto del Himalaya está ahí. Y ahí te... Mira, qué bonito. Si no enchejara ver aqueles alcohólicos ahí, qué precios era. Bueno, da igual. Por aquí en verano siempre tenían pedaletas para alquilar en la playa. Mira qué información nos da Alba, eh. Muy chula. Ahora no sé si las tiene. Y ahí enfrente, que vemos, es Sada, si no en Metrabuco. Ahí tenemos un pequeño puerto deportivo. Y esto un poco, a panorámica que ten desde esta zona, pues de arriba de Betanzos barra Ares. Desde Miño. Eh, qué cosas os enseño yo, eh. Pa' que después digan que solo hablo de orquestas. Es que, de verdad. Bueno, falábamos antes de que aquí lo den fronte era Sada. Eh, como ya dijimos antes. Y, como podemos ver, si hacemos un zoom, ahí, un zoom de los buenos. Un por 10 en un teléfono móvil. Ay, ay, todo pixelado. Ay, ay, píxeles como puños. ¿Cómo tiene que ser? Eso que veis ahí brillante, suponemos que o alumbrado da festa de Sada, que estes días estuvieron de patrón. Tiene mucho zoom. Ay, vaya dedo. Eh, ahí. Eso, o alumbrado da festa de Sada, que estuvo 15 París, o antes estuvo Palladium. Festas importantes también hasta aquel sitio, eh. Rubén, ¿en qué vas a cenar? No, aquí hay un bocadillito. Es que, al mediodía, comien bastante. Dice, va, vamos a mancar una ceniza ligera, porque tampoco es cuestión de puñarse como un becerro. Nada, esto es cosita ligerita para una chaval. No pasa nada. Esto es un volado. Ya está. Ligerito total. Libera dos cadenas, pues no existen fronteras entre tu cuerpo y el mío. ¡Ajá! ¡Limbo! Oye, mi amor, ven, báilalo conmigo.